Bienvenidos nuevamente a la lectura de la Palabra de Dios, la lectura diaria que todos los días estamos aquí en este canal. Y leeremos el capítulo número 7 del libro de Ezequiel, El Fin Viene. Este es un pequeño apocalipsis y la mayoría de estas profecías se van a cumplir en el Día Grande de Jehová de los Ejércitos. ¡Qué bendición saber que tenemos Palabra de Jehová que nos advierte, que nos enseña y sobre todo nos conduce en el camino! Bienvenidos, así que suscríbete al canal. Vamos a pedir la bendición de Dios y le damos lectura el día de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu Palabra, gracias porque estamos nuevamente listos y dispuestos para estudiar la Palabra del Señor. Una lectura que necesitamos todos los días de tu Palabra para que nos enseñe. Bendice a cada oyente en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 7 habla del fin. Habla, dice, el fin viene. Y está hablando del fin de Jerusalén, del pueblo del Israel rebelde delante de Jehová. Pero esto se proyectará o se proyecta hacia el fin del tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y entonces dice el versículo 1, vino a mi Palabra de Jehová diciendo. Ezequiel dice, no es mi Palabra, no es mi mensaje, es Palabra de Jehová. Si es Palabra de Jehová, yo debo de escucharlo y yo debo de atenderlo. No es Palabra de un hombre. Ezequiel hace el énfasis siempre que hay Palabra de Jehová. Él dice, es Palabra de Jehová. Y entonces versículo 2 dice, tu hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor en la tierra. El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Los cuatro extremos, los cuatro ángulos, los cuatro puntos cardinales significa totalidad. Así que este pequeño planeta estará totalmente juzgado. Lo que dice aquí, el Señor viene y se extiende sobre los cuatro puntos cardinales, los cuatro ángulos de la tierra. Versículo 3, ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones, dice el Señor. El Señor se revela y dice, sobre ti, sobre ti impartiré la justicia. ¿Por qué? Versículo 4, y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová de los ejércitos. ¿Por qué ya no lo perdonará? Porque la gracia se terminó. Siempre Dios buscaba un profeta para amonestarlos, para enseñarlos. Ellos no querían a los profetas. No escuchaban palabras de Jehová. Ahora es demasiado tarde. Lo mismo sucederá cuando el gran día venga. Esto será demasiado tarde. No se podrá. Y entonces sabremos que Él es Jehová de los ejércitos. Apocalipsis dice, cuando Él venga, aquellos harán lamentación y se esconderán y dirán a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de aquel. Es demasiado tarde. Versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor, un mal, y aquí viene un mal. Dios está diciendo, es el mal que les viene, el fin para ellos. Ese mismo fin es para este mundo y para todos aquellos que vivimos y habitamos en este planeta y todas las generaciones. Dice ahí, versículo 6, viene el fin, el fin viene. Se ha despertado contra ti y aquí viene. El fin llegó. El fin para ellos fue la destrucción. El fin de este mundo tiene que ver con la segunda venida de Cristo y este mundo llegará a su fin. Pareciera que no va a suceder nada, pero Dios lo está diciendo. Sucederá. Estés vivo o no estés vivo, sucederá el fin del mundo, el fin del tiempo. Entonces, versículo 7 dice, La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene. Cercano está el día, día de tumulto y no de alegría. Sobre los montes. Está hablando del fin. Está hablando de la cautividad. Pero este tiene mucho que ver para el tiempo del fin. Y dice aquí, dice, tumulto. ¿Qué más viene? Cercano está el día. Cercano está el día. Jesús mismo dijo, He aquí vengo pronto. El día del Señor en el día del juicio y sobre los montes. Entonces, versículo 8. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Si usted encuentra el versículo que dice, te juzgaré, ahí dice, usted puede subrayarlo. El único que puede juzgar es Dios. Juzgaré tus caminos, juzgaré tus pensamientos, tus decisiones. Yo los juzgaré, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que sabe y Él es el que tiene todo el conocimiento, dice, tus abominaciones. Y vas a ver que yo soy Jehová. Porque Él tiene todo listo, tiene todas las evidencias. Versículo 10. He aquí, he aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Versículo 11. La violencia se ha levantado en vara de maldad y ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. Versículo 12. Dice, ¿quién más puede detener la justicia de Dios? Versículo 12. El tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre y el que vende no llore. Porque la ira está sobre toda la multitud. Y llegará el día, y llegó el día para la nación de Israel, para la nación de Judá, para Jerusalén. Lo que Dios dijo, va a llegar el fin y llegó el fin. Esto mismo nos enseña lo que nos está hablando ahora. ¿Vendrá el fin? Claro que sí, Él vendrá tal como así sucedió. Porque Él mismo lo ha dicho. Versículo 13. Dice, porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos. Porque la visión sobre toda la multitud no se revocará. Y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Versículo 14. Tocarán trompeta, prepararán todas las cosas y no habrá quien vaya a la batalla. Porque mi ira está sobre toda la multitud, dice el Señor. Dios está ahora consumando su ira. ¿Por qué? Porque el pueblo no se aceptó, no se arrepintió. Y entonces viene ahora el juicio para el pueblo. Versículo 15. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá espada, y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Vuelve a remarcar, nadie puede escapar de la justicia de Dios. Tanto como el que está en el campo, como el que está en la ciudad, donde quiera que te encuentres, la justicia de Dios lo alcanzará. Es como la misericordia de Dios en esta mañana. No importa en dónde te encuentres, te encuentres en el campo, te encuentres en la ciudad, te encuentres donde te encuentres. La gracia y la misericordia te alcanza si tú así lo decides. Ahí está la palabra del Señor. Versículo 16. Dice. Versículo 17. Porque la carga es pesada. Por eso Jesús dijo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El único que nos da descanso es Cristo, nuestro Redentor. Maravilloso mensaje de esta mañana. Y entonces dice, versículo 18. Se ceñirá también de silicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas las cabezas estarán rapadas. No hay quien pueda ocultar la vergüenza y la desgracia. Versículo 19. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciará su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Clarito, dice el Señor, ni el oro, ni el poder, ni lo que tengas te salvará. ¿De qué te sirve tener suficiente oro? Porque tu corazón fue ambicioso y te quedaste con el oro. Al final no sirvió para nada. Ni el oro pudo salvarlos. Ni la plata, ni todo lo que ellos habían acumulado. Sino que ahora ellos están pagando por la maldad. Y esto va a suceder el mismo. Nadie más te puede salvar de la gran justicia del Señor. Solamente Él. Ni tu oro, ni tu apellido, ni tu dinero, ni tu poder, ni lo que tengas no valdrá para nada. Asimismo, porque Santiago también dice acerca de los que tendrán dinero, aullarán, gritarán, porque su dinero estará podrido. Ya no sirve de nada. Por eso la ambición es algo que lleva al ser humano a la desgracia. ¿Por qué? Aquí lo está mencionando. Lo tropieza. La maldad. La maldad es un tropiezo y la maldad te hace tropezar, te hace rodar, te hace que confíes en las cosas que tiene, menos en Jehová de los ejércitos. Versículo 20. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ellos las imágenes, sus abominaciones, abominables ídolos. Por eso se los convertí en cosas repugnantes. El texto dice aquí la soberbia. La soberbia hace que el ser humano piense que es su oro, piense que es su idea, que es él el que debe ser escuchado. O sus cosas que tiene son los que lo van a sostener al final. Y es la soberbia. Dios quiere quitarnos la soberbia, pero para eso hay que humillarnos delante del Señor. El ser humano es soberbio por naturaleza y lucha con la soberbia. Luchamos todos los días, pero la soberbia simplemente nos lleva a la destrucción como llevó a la destrucción al pueblo de Dios en ese tiempo. Y esa soberbia llevará la destrucción a muchos en el día del juicio por no querer humillar delante de Jehová. Y entonces dice el versículo 21, en manos de extraño la entregaré para ser saqueada y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Versículo 22, y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán, dice el Señor. No queda más. Ellos no cuidaron de las cosas del Señor, así que Dios permitió que esto sucediera y profanaran allí el santuario del Señor. Versículo 23, haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. En ese tiempo era la violencia, en ese tiempo era el dolor, tanto como ahora este mundo está lleno de tristeza, de violencia, de sangre, lleno de tantas cosas. Por eso la justicia divina vendrá pronto. Versículo 24, traeré por tanto a los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos y haré cesar la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Vuelve a remarcar la soberbia, la soberbia de los reyes, la soberbia de los grandes hombres, de los grandes dirigentes. Pero destrucción viene, dice el versículo 25, y buscarán la paz y no lo habrá, porque la paz, el único que nos da paz es Jehová de los ejércitos, es Cristo. Nadie más nos puede dar paz, ni el oro, ni la plata, ni el dinero, ni la fama. ¿Cuántos tienen mucha fama, pero no tienen paz? ¿Cuántos muchos tienen dinero, todo el mundo, que yo no me puedo imaginar, pero no tienen paz? El único que nos da paz es Jehová de los ejércitos, tanto como al rico como al pobre. El único que nos da paz y nos hace vivir tranquilos es Jehová, es la palabra, es Jesucristo nuestro Redentor. Por eso esta mañana Él te habla, Él quiere darte paz, Él quiere orientarte, Él quiere que descanses de todas tus cargas delante de Él. Ahí lo está diciendo, versículo 26, quebrantamiento vendrá sobre el quebrantamiento y no habrá rumor sobre rumor y buscarán la respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo, porque es demasiado tarde por ahora. Por eso ahora es la oportunidad. Versículo 27, aún el rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos y con los juicios de ellos los juzgaré y sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué pasó con los príncipes? Aquellos que se creyeron valientes y poderosos, temblaron. ¿Qué pasó con aquellos príncipes que estaban vestidos con sus ropas reales? Ahora están vestidos de tristeza, de dolor y de quebranto y de vergüenza. El único que entonces dice, aquí sabrán que yo soy Jehová. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es el lugar correcto? Los brazos de Jehová. El único que nos da paz, nos da redención, nos da gozo, nos da esperanza y nos da su salvación. Por eso, acepta a Jesucristo como tu único Salvador, decide entregar tu vida, decide decir a este mundo paro y comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tener tan claro tu palabra para nuestros días y para nuestros tiempos. Ayúdanos a guardarlo y compartirlo en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 8, aquí mismo en Diariamente con la Biblia. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.